Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a quienes nos siguen en esta plataforma y quienes nos siguen en Facebook. Gracias por su audiencia. Se conoce en las últimas horas que un misil lanzado desde las fuerzas ucranianas ha alcanzado el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Esto es lo que está anunciando el gobernador Mijail Razboachev en su canal de Telegram. El artefacto cayó en la zona del teatro de Lunacharsky. Se habla de unidad militar desaparecida, pero aún no lo confirma el ejército de Rusia. Tampoco se ha especificado qué tipo de misil fue el que se utilizó para esta acción contra la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Según lo que se ha relatado por parte de las autoridades en esta zona, se dice que las defensas rusas derribaron cinco misiles durante los ataques aéreos desde la cartera de Ucrania. Ya se han adjudicado las acciones y desde esta misma cartera de las fuerzas aéreas ucranianas han elogiado a los pilotos que realizaron la operación. Según el reporte de medios, indican que el misil utilizado para esta acción en Sebastopol pudiera obedecer al Storchadov de fabricación inglesa. Dentro de todas las noticias que se han presentado en las últimas horas, se dice que las defensas aéreas rusas destruyeron dos drones ucranianos durante toda la noche, en lo que está reportando el Ministerio de la Defensa de Moscú el viernes en un comunicado a través de Telegram. Un avión no tripulado fue destruido en la región de Krasnodar, mientras que el otro fue interceptado en la zona de El Mar Negro, cerca de la costa del sureste de Crimea ocupada, dijo el comunicado. De otro lado, desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania dicen que el país sufrió este jueves uno de los más grandes bombardeos nacionales de misiles rusos contra instalaciones energéticas en Kiev y otras ciudades, horas antes de que el presidente Volodymyr Senesky se hubiera reunido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Las autoridades calificaron la noche como terrible para la ciudad de Gerson y señalaron que los bombardeos rusos sobre estas zonas residenciales dañaron edificios, apartamentos y automóviles. Dos personas resultaron con lesiones en Kharkiv, donde Rusia lanzó seis ataques a primeras horas de la mañana. Según las autoridades locales, al menos diez personas resultaron con lesiones en ataques nocturnos con visiles contra la ciudad de Sherkasi, en el centro de Ucrania. Según Ucrenergo, el proveedor estatal de energía, es la primera vez en seis meses que Rusia ataca la infraestructura eléctrica de Ucrania, justo cuando el país se prepara para las estaciones más frías, que requerirán un mayor consumo de energía para la calefacción. El año pasado, Rusia inició en octubre una serie de intensos ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. Según Ucrenergo, los ataques nocturnos con misiles causaron daños en instalaciones eléctricas en las regiones occidentales y centrales y provocaron apagones en varias zonas. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 36 de los 43 misiles lanzados por Rusia el jueves, según informó el ejército ucraniano. Sin embargo, siguen las alertas antiaéreas en toda la zona del país, ya que algunos funcionarios de Ucrania advierten que la advertencia de los misiles continúa en todo el país. Los ataques se produjeron cuando la capital Kif superó la marca de las mil horas de alarmas antiaéreas desde el comienzo de la impulsión rusa, según el jefe de la Administración Militar de la ciudad. El coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a CNN este jueves que el gobierno recibió un apoyo rotundo del Congreso para la ayuda a Ucrania, particularmente a nivel de liderazgo. Kirby reconoció que un número creciente de voces, particularmente de la Cámara de Representantes Republicana, de personas que discuten si Ucrania merece o no el esfuerzo. Sin embargo, dijo a Wolf Bleiser, de CNN, en una entrevista, que los detractores no representan su liderazgo, ni siquiera representan a la mayoría de su partido, así que vamos a seguir en ello. En cuanto a la reunión de este jueves, el presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, Kirby dijo que estaba muy agradecido de recibir una actualización del campo de la batalla con su homólogo ucraniano. Además, rechazó la preocupación de que los 325 millones anunciados este jueves no incluyan los sistemas de misiles tácticos del ejército ATAKS, como Ucrania solicitó anteriormente. Solo quiero decirles que seguimos hablando con los ucranianos, que lo hemos hecho, y lo haremos, sobre lo que necesitan en el campo de batalla. Y ustedes mismos han escuchado al presidente Senensky decir que este paquete, que el presidente anunció hoy, es exactamente lo que necesitan sus fuerzas, dijo Kirby. No vamos a dar nada por sentado, vamos a seguir hablando con él sobre esto de cara al futuro. Fue lo que dijo el funcionario de la Casa Blanca. De otro lado, han dicho desde el norte que el apoyo a Ucrania continuará incluso ante un posible cierre del gobierno de Estados Unidos según las autoridades. Lo que da a entender aquí es que así llegue Donald Trump, o llegue el que llegue, van a continuar ayudando a Ucrania. El Pentágono determinó que el entrenamiento y el apoyo de las fuerzas ucranianas está exento de un posible cierre del gobierno. Según el Departamento de la Defensa, continuará incluso en el caso cada vez más probable de que el Congreso no apruebe un proyecto de ley de gastos en los próximos días. La determinación permite que elementos críticos del apoyo estadounidense a KIF, como el entrenamiento de las fuerzas ucranianas y la transferencia en curso de equipos a Ucrania, continúen en medio de la contraofensiva. La operación Atlantic Resolve es una actividad exceptuada en virtud de un lapso gubernamental en las acciones, dijo el portavoz del Departamento de la Defensa, Clint Sherwood. La operación Atlantic Resolve se resuelve al esfuerzo de Estados Unidos para apoyar a Ucrania y reforzar el flanco oriental de la OTAN. Se estableció en 2014 tras la invasión de Rusia a Crimea. El martes, Sherwood había advertido que el cierre del gobierno podría interrumpir la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. El diario político fue el primero en informar sobre esta resolución, pero ante las perspectivas de un posible cierre del gobierno, la interrupción del apoyo y el entrenamiento de Estados Unidos a Ucrania habría llegado el momento crítico y en momentos en que los tanques estadounidenses Abrams estaban a punto de llegar al campo de batalla, los pilotos ucranianos a punto de comenzar el programa de entrenamiento para aviones de combate F-16 y la decisión de proteger las operaciones del ejército relacionadas con Ucrania de los efectos de un posible cierre coincide con la visita del presidente Volodymyr Zelensky. En el marco del debate principal de la versión número 78 del periodo de sesiones de la Asamblea General de la 1, el presidente de Serbia, Alexander Bucic, acusó al norte y a occidente de tener un doble rasero e hipocresía y condena también a que todos los actores que le dieron a Yugodavia en 1999 hoy le dan lecciones al mundo sobre lo que es la protección e integridad territorial de Ucrania, enfatizando que varios países que abogan por la paz en Ucrania y la soberanía de los Estados Unidos ahora son quienes no están o no acatan estos principios tras haber reconocido la independencia de Kosovo. Estas fueron las declaraciones del presidente de Serbia, Alexander Bucic. Los 19 países más poderosos tomaron la decisión sin la participación del Consejo de Seguridad de la ONU, repito, sin ninguna decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, de atacar brutalmente y castigar a un país soberano en el suelo europeo, como habían dicho, para evitar el desastre humanitario. Voy a cerrar con esta información. Se le están sumando más problemas a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por el tema del costo de los F-35. Adicional, se ha conocido que el mantenimiento es súper costoso y ahora también se tiene que añadir que los F-35 de Lugut Martin solo pueden volar la mitad del tiempo, asignado por el tema de evitar inconvenientes a futuro con los aviones que cuestan más de 100 millones de dólares. Tienen problemas de mantenimiento los casos F-35 de Lugut Martin y según lo reseñan varios portales militares, la tasa de emisiones de vuelo ahora sería solo del 55% de las emisiones de las misiones asignadas por el Pentágono, del 100% según lo ha reseñado la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. Mucha atención porque el Kremlin va a aumentar para el 2024 en medio de lo que es el conflicto con Ucrania, va a disparar el presupuesto al 6% para la defensa, que es deducible en un gasto militar para la defensa territorial según lo que está comentando el periódico norteamericano Bloomberg. En ese contexto para los expertos dicen que Moscú duplicará lo que hasta ahora ha gastado en la defensa en el territorio ruso previendo que la situación se alargue y tener que aguantar más. Según el presupuesto de Rusia ya se está preparando para aplicarlo en el 2024. Este aumento del gasto militar en un 6% del PIB ruso, es decir casi 11 billones de rublos y que eso más o menos son unos 110 mil millones de dólares que sería el triple asignado en el 2021 antes de iniciar el conflicto. Esto representaría 11,1 billones de rublos más el gasto en políticas sociales de Rusia que aumentaría en un billón de rublos para el 2024. Sobre el futuro Rusia es optimista según los propios presupuestos que manejan desde Moscú. Hablan de aumentos por el coste de la guerra, el impacto de las sanciones, pero que los ingresos ascenderían a más de 35 billones de rublos, es decir un 22% más que el 2023 en razón a estos puntos impositivos que se quieren proponer a las firmas que más se están beneficiando. En el contexto de lo que es el petróleo por ventas de gas, se espera por parte de Rusia que ingresen en la recta final del trimestre hasta 11,5 billones de rublos. Y esta es la información sobre el proyecto FIX. Y esta es la información sobre el proyecto fiscal que prepara Rusia para el 2024 que espera ser firmado por la doma rusa a las cámaras del parlamento y las sanciones y sancionado por el mismo presidente Vladimir Putin.